Hola, ¿qué tal? Pues estamos nuevamente en este proceso de recomendar algunos libros de teatro y de teatro mexicano en esta fase, en esta serie de libros de teatro mexicano que estaremos recomendando y el día de hoy vamos a recomendarles por cuestión de fechas y todo esto, un libro muy importante, muy interesante, cinco derrotas de Lucifera, cinco derrotas de Lucifera y Satanás, un compendio de pastorelas de este género tan mexicano que es la pastorela, ¿de qué va la pastorela? ¿de dónde sale la pastorela? La pastorela es un género que viene de los autos sacramentales y que viene desde la época de la Nueva España cuando de pronto los jesuitas y los franciscanos se ven en el dilema de cómo educar a los indígenas, ¿no? Entonces ellos elaboran unas pequeñas historias para platicarles, para enseñarles cómo es este proceso de la llegada de los reyes magos a este, a darle la pleitesía a los, al niño Dios, ¿no? Y de esta manera se va creando una pastorela, hay tres tipos de pastorela, podríamos decir, la pastorela urbana, la pastorela culta de Fernando de Lizarde, por ejemplo, Fernández de Lizardi, perdón, la pastorela culta de Fernández de Lizardi, la pastorela de los pueblos, que tienen diferentes características, pero la anécdota es la misma. Un grupo de pastores van a darle, a rendirle honores, a rendirle pleitesía al niño Dios que ha nacido, ¿no? Entonces de esta manera, digamos que la pastorela urbana, que es la que yo creo que ha tenido mayor auge en estos últimos años, a partir del rescate, entre comillas, pero importante, digamos, el rescate de, que hace de este género, de este tipo de teatro, el maestro Miguel Sabido, ¿no? Miguel Sabido hace una recopilación, hace además una investigación muy importante sobre el teatro mexicano y sobre la posibilidad de crear y de establecer que existe un teatro mexicano, un teatro mexicano previo a la conquista, pero, y que también está así. Y entonces, a partir de esta serie de investigaciones que hace el maestro Miguel Sabido, es que se va generando una serie de encuentros, de reencuentros y de recopilaciones y de todo esto. Y de ahí salen las pastorelas, una de las pastorelas que el maestro Miguel Sabido recupera, se presenta en Tepoztlán. Y bueno, a partir de ahí, por ahí, por ahí de los años setentas, empiezan a generarse diferentes autores, empiezan a escribir pastorelas, a veces con un encargo preciso, a veces como un ejercicio más o una muestra de su trabajo. Y bueno, en esta ocasión tenemos Cinco Derrotas, de Lucifera y Satanás, un librito muy interesante. Trae cinco obras de teatro, cinco obras de José Jesús González Dávila, de Guilevaldo López, Dante del Castillo, Román Calvo y Tomás Urtsastelli. Cinco estupendos trabajos que en estos días seguramente vamos a ver en escena, ¿no? Tenemos de Jesús González Dávila en la colina de Guilevaldo López, Felipe de la Vida, un juego ahí de palabras que significa seguramente feliz de la vida. La caja misteriosa delante del castillo, ¿cómo te quedó el ojo, Lucifer? Y a Juá, un huerco va a nacer. Este librito es de árbol editorial, esta editorial que de pronto aparece con este trabajo que recopila estas obras de teatro, estas pastorelas y que de una manera pues las tiene ahí. Seguimos diciendo es un trabajo importante, es un trabajo que se va dando de manera constante en nuestro país. Este, en esta época de diciembre aparecen, aparecen pastorelas en todos lados. Hay, este, las escuelas primarias, secundarias, algunas, este, y de otros niveles superiores ponen en escena pastorelas. A veces son trabajos hechos por ellos mismos, son textos hechos por ellos mismos, o son trabajos que de alguna manera, este, recopilan de algún autor por ahí, tal vez no muy conocido, pero que hablan de hechos muy cotidianos y además muy cercanos a la época y al contexto histórico, ¿no? También de cuestiones muy locales, digamos, también de hechos muy locales, se habla de personajes muy locales, pero en sí la anécdota es esta. Los pastores van a ver al niño, van a rendir pleitesía y el diablo se entera y el diablo decide que no tiene que ir. Y es este juego donde aparecen los siete pecados capitales en los que caen los pastores, pastores ingenuos, caen y el diablo va haciendo trampas, va haciendo trampas para detener el diablo y sus secuaces, porque a veces aparece una diabla, aparece un diablo gay, por ejemplo. Hay una infinidad de personajes que van apareciendo de acuerdo a las necesidades del autor, pero a veces de acuerdo a las necesidades de la obra, del grupo de teatro que la va a presentar, ¿no? Porque no siempre se ajustan los personajes de alguna obra ya escrita, entonces los autores escriben esta obra. Bueno, pues les seguimos invitando Árbol Editorial con Cinco Derrotas de Lucifera y Satanás. Nos estamos viendo, seguimos viendo teatro, seguimos produciendo teatro, sigamos produciendo teatro, sigamos viendo teatro mexicano, sigamos acudiendo a las salas, a las plazas públicas a ver teatro mexicano. Seguimos invitándonos, hagan este, esta recopilación, hagan esta revisión del teatro mexicano y si les interesa y se les gusta este video, pues denle like, este, pónganle ahí en la campanita, píquenle en la campanita para que nos, este, nos animemos a seguir escribiendo. De todas maneras, a mí, este, me es importante decirles que me parece muy interesante escribir, este, teatro sí, pero también recomendar este teatro que, que ya está editado, que, que ahí están los autores y que tenemos estos libros. Les decía yo, en esta casa, en mi casa tengo los libros que estoy recomendando y les recomiendo y les pido, sigamos viendo teatro mexicano. Pásensela bien.